Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clóset full de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos agudos y diamantes Adiós, con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en yate llegamos a Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me das de to' lo tuyo, baby No es tan debilito, no es tan debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Chilo, yeah, yeah Papi Juancho, mamacita Pasa lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pa' ti Chilo, yeah, yeah 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 Chilo, yeah Chilo, yeah, yeah Chilo, yeah Gracias.